Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Escucha atentamente, escucha que a lo mejor te interesa. Sobre todo si estás en Sevilla. Y es que una abogada alemana ofrece una recompensa de mil euros a quien encuentre algo que perdió el pasado mayo en la ciudad andaluza. Mantén los ojos abiertos. Si escuchas te lo cuento. Te estarás preguntando qué perdió la abogada. Pues te lo desvelo rápido que ni te lo imaginas. Fue un muñeco. Sí, concretamente un peluche con forma de burrito muy querido para ella. La ciudadana alemana se llama Aleph Filia y su peluche también tiene nombre, Gilde. Aunque no es probable que acude a la llamada si pronuncie a su nombre en voz alta. Pues no, de ahí que encontrarlo se haya convertido en una misión tan complicada. Lleva junto a Aleph nada menos que 15 años y su descripción es la siguiente. Es de color gris y lleva un pequeño pañuelo a cuadros marrón alrededor del cuello. La abogada asegura que le tiene mucho cariño porque su hermano se lo regaló cuando estaba ingresada con una grave enfermedad en un hospital de su país. Cuando se lo entregó, el peluche iba acompañado de un mensaje. Gilde siempre te cuidará y te ayudará a recuperarte muy pronto. Así que desde ese día de hace ya 15 años, Gilde siempre ha estado con la familia y ha viajado por todo el mundo. Fíjate, ha estado en Estados Unidos, en Canadá, Turquía, Italia o España. Hasta que el pasado 8 de mayo, entre las 14.15 y las 14.25 horas, cuando la abogada se encontraba en la Plaza de España de Sevilla, ocurrió. Tras hacer fotografías, Aleph metió en la mochila a Gilde y se encaminó con él a la zona centro de la ciudad a través de la calle San Fernando. Poco después, en el cruce de la calle Rávida y Palos de la Frontera, la abogada quiso sacar algo de su mochila y ¡zas! La cremallera estaba medio abierta y faltaban un sombrero y también el pequeño Gilde. Aleph asegura que sufrió un enorme shock y no dejó de buscar a su peluche durante horas. Esto ocurrió en mayo y la ciudadana alemana aún no lo ha superado. Por ello ha pedido ayuda a los sevillanos e incluso ha colgado fotos del peluche por toda la ciudad junto a la palabra desaparecido. Si alguien encuentra a Gilde, debe entregarlo en la oficina de objetos perdidos del Ayuntamiento de Sevilla, donde conocen la historia. Y una vez vuelva a sus manos, la abogada está dispuesta a entregar una recompensa de 1.000 euros a quien lo encuentre. Suerte para Aleph y Gilde y también para aquel que se haga con el peluche y reciba la recompensa. Y tú, suscríbete a nuestro podcast. ¡Gracias!